La gente que se cree que son y no es verdad Diciendo y rechazando siempre a los demás A esa gente yo le digo que ellos son mis enemigos De esa envidia lo que quiero es libertad A esa gente yo le digo que ellos son mis enemigos De esa envidia lo que quiero es libertad Libre, libre, libre de envidia, oye, siempre hacia arriba, tú ves Libre de envidia, siempre hacia arriba A esa gente yo le digo que ellos son mis enemigos, tú ves Libre de envidia, siempre hacia arriba Hay mucha gente que se cree que son, oye, mira, tú no ves Libre de envidia, siempre hacia arriba Oye, mira, mami, mira a mí, te lo canto para ti Libre de envidia, siempre hacia arriba Maldiciendo y rechazando siempre a los demás Oye, mira, tú no estás en nada Libre de envidia, siempre hacia arriba Pero qué bueno como voy cantando con las mayas mi bra para gozar Libre de envidia, siempre hacia arriba De esa envidia lo que quiero yo Un poquito de humanidad, tú ves Libre de envidia, siempre hacia arriba Libre de envidia, siempre hacia arriba ¡Ahí na más! Para las niñas de anima ¡Ay! ¡Ahí! ¡Apíjate, puchucha! Libre de envidia, siempre hacia arriba Pero qué bueno y qué sabroso va Libre de envidia, la maya vibra, la maya vibra, la maya vibra para gozar, para bailar Libre de envidia, libre hacia arriba Yo siempre voy Libre de envidia, para bailar, para cantar Libre de envidia, tóiga, mami, mira que tú no ves Oye, sí que yo te digo que tú no, que tú, que no, que no, que no, que tú no estás a hacer nada. ¡Vivete arriba!